Comisario Basinger, el viernes hubo procedimientos. Sí, antes de todo, buenos días. Un saludo a toda la audiencia de acá del cable video Cerrito. Así como usted lo mencionaba, la semana pasada, cerca del fin de semana, tomamos conocimiento en esta dependencia policial de que acá cerca de la localidad, en un campo, habrían faenado un animal, no muy grande, pero dentro del mismo campo lo habían carneado y se habían llevado carne dejando las hachuras ahí en parte de ese campo. Entrevistado con el propietario del animal, manifestó lo que había adelantado vía telefónica, pero no quería realizar ningún tipo de diligencia policial ni judicial, simplemente quería dar conocimiento sobre lo sucedido. En este sentido, al tratarse de un delito de acción pública, nos corresponde comunicar a la Fiscalía de la Ciudad de Paraná el hecho en sí, así que bueno, se iniciaron las actuaciones policiales de oficio policial, dando la intervención también a la Brigada de Abijato, como así está protocolizado. Y bueno, estuvimos trabajando sobre este tema y el fiscal que intervino dispuso algunos procedimientos judiciales, más precisamente allanamientos, los cuales fueron realizados algunos en esta localidad, como así también en zona rural, aledaña a Cerrito, los cuales se diligenciaron el día viernes por la tarde. Y bueno, en este sentido sí procedimos al secuestro de algunos elementos que serán materia de investigación dentro de la causa judicial para poder comprobar y vincular a alguna persona con relación a este hecho. Bien, pero son elementos que podrían estar, digo, por las características de lo que se ha secuestrado. Sí, así es. Si bien se secuestraron algunos cortes vacunos, cual también son materia de investigación en el sentido del tamaño de los huesos, si corresponde con el animal y las características de los cortes. Y los elementos que son utilizados, también tenían resto de carne, que corresponden a algunas declaraciones por ahí que se pudo haber tomado. Y bueno, también se secuestraron armas de fuego sin la documentación que corresponde. Así que todo está siendo derivado en este momento a la fiscalía interviniente y es por parte de ellos quien continúa con la investigación correspondiente. Bien, ¿hubo algún detenido? Sí, en uno de los procedimientos de la zona rural se tuvo que proceder a la atención de un masculino, el cual exaltado sobre el procedimiento y alguna cuestión tal vez que tenía particular con alguno de los integrantes de los funcionarios que estábamos realizando el procedimiento, produjo algún... en sí fue un... el obstaculizor, el normal de desenvolvimiento del procedimiento judicial no dejaba que se diligencie las actas como correspondía y bueno, hubo una amenaza y bueno, portaba algunos elementos ahí que pretendía atentar contra la integridad física y bueno, fue reducido, puesto en conocimiento también la fiscalía fue derivado de la ciudad de Paraná para realizar los trámites judiciales que se dispuso al respecto. Bien, ¿no sucede habitualmente esto? No, normalmente no estamos acostumbrados en esta jurisdicción de enfrentarnos a este tipo de situaciones, pero sí, uno siempre está atento a una posible reacción de quien está confrontándose en este tipo de dirigencia pero bueno, en este caso sí lo hubo y bueno, se procedió al respecto. ¿La recomendación es para la gente que siga comunicando cualquier movimiento extraño que vea? Sí, como siempre lo insistimos, de dar aviso a la dependencia policial si puede dar mejores precisiones, detalles de lo sucedido o acercarse personalmente, mucho mejor así mantenemos una entrevista personal donde lo podemos asesorar mucho mejor si se plasma mediante una denuncia, exposición, depende de lo que corresponda mucho mejor todavía, pero bueno, a veces uno requiere algunas cosas pero con el simple llamado ya nos da pie a nosotros para poder hacer nuestro trabajo como corresponde y llevarle la tranquilidad a la sociedad como sí estamos haciendo Exacto, para eso se trabaja Exacto Basíngen, muchas gracias Por favor, a ustedes